de cómo arruinar una relación de pareja. Se escucha como muy entendible, eso es muy fácil. Pero vamos justamente a mencionarles a ustedes muchos tópicos que regularmente en la consulta clínica uno observa y que tantos años viendo lo mismo, lo mismo, uno dice, ah, pero es que la gente le coge el gusto a este tipo de conductas o actitudes. Arruinar un vínculo de pareja es muy fácil. Por eso es que estar en pareja es para gente valiente, para personas empoderadas y que estén muy enfocadas en prosperar este vínculo tan especial y al mismo tiempo tan ñoño, en buen dominicano, tan sensible y vulnerable, porque es muy fácil alterarlo, está muy al alcance de todos, cometer errores que lo alteren, que lo dañen, que lo manchen. Y vamos a comenzar diciéndoles que de lo primero que uno observa en los vínculos de pareja con los que trabajamos es la indiferencia, esa costumbre, ese decir, ya nos conocemos, ya ella sabe quién soy yo y descuidamos el nutrir cada día, el abonar cada día esta relación con palabras, con los afectos, con el servicio. O sea, la indiferencia es muy asesina del vínculo de pareja. Otro punto importante, gente bella, que vemos mucho es amenazar. Tú no haces, tú no cumples, tú no me complaces, te hago esto, dejaré de abrirte las piernas. Muchas mujeres lo hacen, ¿eh? Dejaré de comprar tal cosa. Es algo que puede llamar la atención, pero sí, sucede. Un punto importante también que daña, que maltrata mucho el vínculo de pareja es una comunicación mala. La gente dice, falta de comunicación, pero realmente es mala comunicación, porque hasta el mutismo, el yo quedarme callada, yo no decir lo que debo decir en un momento que debo hablar, es comunicación, pero mala. Y maltratadora, por supuesto. Otro punto importante, y aquí voy a cerrar, es la falta de gratificación. Mucha gente se descuida y no le da trascendencia al hecho de salir como pareja o desconectar de la rutina y de la monotonía para darse un tiempo de calidad, de vinculación, donde salgamos del bucle de todo lo cotidiano y nos demos un tiempo a solas, de compartir, de tomarnos la mano, de vernos a los ojos, de comer rico, de una playa, lo que sea que nos gratifique a ambos. ¿Qué les parecen estos puntos? Me parece muy interesante. Yo te quiero hacer una pregunta también vinculada con el tema. ¿Por qué hay uno de los miembros de la pareja que está harto de ella o ella está harta de él y hacen lo imposible ahí de Domínguez para terminar, pero no se atreven a decir eso en la cara, mira, se acabó la relación, pero voy a hacer lo imposible para destruir la relación? ¿Por qué ese sentimiento? ¿Por qué hacen esa estrategia, Aidea Domínguez, ella o él en ese momento? Es una estrategia mental interesante porque sabes que el terminar una relación va a implicar luego un duelo y una culpa y un señalamiento social que mucha gente no está dispuesto a pagar ese precio, a que me digan a mí que yo fui que destruí o que yo terminé esa vinculación. Entonces lo que hacen es desinteresarse, ser indiferentes, mostrar una apatía, dejar de tener intimidad sexual, no comunicarse de forma saludable y funcional y como el vínculo va a ir decayendo, se va anestesiando todo lo bonito que tenían, entonces tú eres que está dejando que esto pase, tú eres que estás permitiendo que esto llegue a estos niveles. Yo estoy cansado, estoy con los muchachos, tengo mucho estrés, entonces ¿por qué tú no haces tan bien? Y comenzamos con esa culpa de lado y lado, nos amenazamos, nos chantajeamos, comenzamos a victimizarnos y una queja constante, pues entonces ya yo meto al otro en mi ring de boxeo. Ahora, ven, es una estrategia muy mediocre, no es adulta en lo absoluto, no es inteligente, lo inteligente y valiente es decir no estoy feliz contigo, no estoy contenta con esta relación, me siento insatisfecho o quisiera que buscáramos la forma de salir de esta rutina o de este problema, de esta actitud y que intentemos mejorar esto porque no estoy contento o contenta. Eso no todo el mundo lo hace porque exige mucha seguridad personal, mucha autoestima saludable donde yo desde ese amor propio quiero ser feliz y no lo estoy sintiendo contigo y te lo estoy expresando y tengo derecho a hacerlo. Yo me merezco una relación buena, por lo tanto voy a comunicar cuando no está siendo buena para mis expectativas.